Y ya estamos en comunicación con Gabriela Bower de Coning, diputada nacional de la UCR por la provincia de Córdoba y presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Diputada, buenas tardes, bienvenida. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Le agradezco muchísimo que estando ahí en el Congreso, en comisión, tenga la deferencia de atendernos. Bueno, quiero preguntarle, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuál es lo último que ha sucedido y que está sucediendo en el Congreso, en la comisión, hoy? Bueno, efectivamente ya hoy se está dando por terminado el proceso que empezó en diciembre, ya seis meses atrás, en las comisiones de asuntos constitucionales, legislación y presupuesto de Hacienda, en donde se está tratando las dos leyes, tanto, bueno, en este caso ley bases, después el presupuesto va a ser la de paquete fiscal, y lo que mayoritariamente se está decidiendo es aprobar lo que acordó el Senado en la sesión pasada. Esto quiere decir que todo lo que es el paquete de ley, ley bases, en donde, bueno, hubo acuerdos en donde el Senado, por ejemplo, eliminó las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el tema de los medios de comunicación, después que no trató la moratoria, ese tipo de algunas modificaciones relacionadas a la cuestión laboral, por ejemplo, el bloqueo, que lo incorpora, el tema de protección de algunos organismos, más de los que nosotros habíamos en su momento decidido proteger, ha sido bien visto por la mayoría de los diputados y estamos en ese desenlace. Bien, esto quiere decir que hubo dictamen de ley bases y ahora se va a tratar de que suceda lo mismo con el paquete fiscal, ¿estoy en lo cierto? Con el paquete fiscal se pretende lo mismo, también de examinar, pero en el paquete fiscal ya habría algunas diferencias. Nosotros tendríamos intenciones, por lo pronto, de marcar algunos puntos. Ahora es como que hay que aprobar o rechazar lo que viene del Senado. Bien. Y en este sentido, por ejemplo, en el caso de la Unión Cívica Radical, nosotros queremos insistir en lo que es los gastos tributarios. Que, por ejemplo, son estas exenciones que tienen ciertas empresas y personas jurídicas en Argentina que no pagan la misma cantidad de impuestos que el resto de los argentinos. Entonces, en el paquete fiscal, cuando lo aprobamos de diputados, nosotros habíamos puesto que el gobierno tenía que plantear un plan para reducir 2% de estos gastos tributarios. Bueno, en el Senado esto se eliminó con 2 tercios y nosotros queremos volver a insistir en nuestro plano original. Y, por supuesto, va a estar en discusión ahora, Blanque, bienes personales, ganancias. Y eso va ahora a acontecer en la Comisión. Diputada, eso también es insistir con la redacción con la que había aprobado el Congreso. ¿Cuál es su posición al respecto con estos temas? La posición del radicalismo, en su mayoría, sería avanzar, digamos, insistir con gasto tributario. Hay una mayoría que está de acuerdo con el Blanque y con bienes personales porque estos dos articulados tienen que ir de la mano si no le das ningún tipo de incentivo a quien quiere blanquear en Argentina. Entonces, el que vote en contra uno de estos dos aspectos es como que se cae el otro, es como que tienen que ir de la mano. Ganancia es un tema discutible, sinceramente. Esto todavía está en discurso dentro del bloque. No hay una postura totalmente definida. Y, bueno, por ejemplo, también está el tema de las regalías, que no habría un acuerdo de aumentar las regalías. Por eso yo en esto, hasta que no termine la sesión, se están llevando adelante algunos acuerdos, por ende, no te podría definir absolutamente las posiciones. Simplemente que esto está todavía ahí por resolver. Tenemos que imaginar... Estamos hablando con la diputada Gabriela Bauer de Coning, diputada nacional por Córdoba de la UCR. Tenemos que imaginar una sesión larguísima. ¿Cree que va a llegar al recinto ya con mayor acuerdo que la otra vez? ¿Qué imagina usted? La verdad que las sesiones últimamente en el Congreso son largas. En este caso pareciera que debería ser más simple, pero yo creo que muchos diputados van a querer expresarse. Y eso es lo que lleva a tener más tiempo, digamos, en el recinto. Entiendo que ya tiene que haber un consenso mucho más amplio, no hay más dificultades. Ley hay. O sea, hay una mayoría que se planteó. Quedan algunos puntos solamente para definir, que son los minoritarios. Pero ley, ya hubo medias sanciones en ambas cámaras, hay que definir cuál de los dos reacciones quedan. O sea, que eso sale. Sale, y sobre todo porque hay temas muy puntuales, hay nada que ver con el origen de todo este proceso, que recordemos, empezó teniendo 600 artículos en donde tres personas que se reunían en una plaza debían pedir autorización, donde los jueces tenían que tener toga, donde estaban las cuestiones ambientales, culturales, o sea, una mega super ley a esto que ahora quedó, que son los temas más importantes que requiere el gobierno para llevar adelante su gestión. Bien, clarísimo. Viene muy bien recordarlo. Diputada, ¿cómo impacta en la provincia de Córdoba el ajuste que está llevando adelante Javier Milei? No sé, pienso en las tarifas, cómo impactan en las universidades, el sector público. Bueno, un gobernador que se muestra colaborativo con Milei. Digo, ¿qué análisis hace usted desde lo político? Mira, aquí en la provincia de Córdoba ha habido dos ajustes, uno a nivel nacional y otro a nivel provincial. El gobernador Dardora ha hecho un ajuste brutal también en la provincia, en donde ha ajustado a los jubilados, donde ha ajustado a los docentes, donde ha ajustado a las tarifas públicas, porque es el sistema de transporte, por ejemplo. La verdad que nosotros, yo soy oposición de él en el gobierno de la provincia de Córdoba, y esto se está viendo muchísimo. Hay obviamente un parate grande, la recepción está tocando, como a nivel nacional también aquí, y ha crecido en estos puntos que yo le digo, hoy hubo paro docente en la provincia de Córdoba. A nivel de Buenos Aires, los diputados nacionales aprueban mejoras en los haberes jubilatorios, que estamos totalmente de acuerdo, que se merecen los jubilados, pero a nivel provincial ajustan las jubilaciones provinciales. Hay muchas contradicciones, pero sobre todo, una en especial es que el gobernador Dardora no ajusta en la política. Al contrario, acá ha aumentado la cantidad de estructuras políticas, y ha cargado contra el sector privado el pago de toda la superestructura política que hagamos. Hay gastos extraordinarios, gastos reservados, hay poco control del Estado. La verdad que nosotros estamos también con una fuerte crítica hacia la gestión del gobernador Dardora, porque está lejos de ser una gestión transparente, democrática, plural, al contrario, está con este tema del partido cordobés, que quiere imponer, aunque no existe en realidad, pero que lo que en el fondo intenta es eliminar todo tipo de partido político, todo tipo de democracia, diversidad de opiniones de la provincia. Bien, diputada, aprovecho la comunicación para preguntarle qué análisis hace con lo que sucedió, electoralmente hablando, en la ciudad de Río Cuarto. Y la ciudad de Río Cuarto es una ciudad importante, no te lo voy a negar, de la provincia de Córdoba, y obviamente que nos hubiese gustado ganar a nosotros como radicales. Lamentablemente la oposición se dividió, estábamos dentro de la oposición, y eso también nos jugó un poco en contra. Obviamente ellos gobiernan la ciudad, sabemos que siempre esto beneficia, quienes tienen el poder del Estado termina beneficiando para poder continuar gobernando. Obviamente de haber habido errores nuestros propios, y también acierto de ellos, ninguna duda. Obviamente lo lamentamos, pero nosotros seguimos muy fuertes del radicalismo, ya próximamente vamos a tener una renovación partidaria, en donde se vislumbra un intendente, que es el intendente de mi ciudad, Marco Ferrer, que ya viene de una segunda gestión, muy interesante, así que tenemos una proyección y una construcción con más de 170 intendentes, con muchas ganas de seguir trabajando, porque hay buenas gestiones, gestiones exitosas en el interior de la provincia, en donde hay jóvenes con experiencia, con ganas, digamos, nosotros seguimos muy fuertes y con toda la intención de proyectarnos para el 2017. Estoy hablando con la diputada Gabriela Brower de Conning, diputada nacional de la UCR por Córdoba. Diputada, ¿cómo es su relación con De Loredo? Con Rodrigo yo tengo una relación excelente, es un amigo, somos compañeros de militancia, es presidente de mi bloque actualmente, es mi referente en la provincia de Córdoba, y sobre todo una relación muy sana y muy respetuosa. Nosotros charlamos mucho, a veces coincidimos, a veces disentimos, pero siempre en el marco del respeto, y sobre todo poniendo y priorizando lo que es la construcción colectiva de este radicalismo, de tratar de estar todos juntos, y apoyándolo a él como líder indiscutible de la provincia. Diputada, le agradezco muchísimo la comunicación, le agradezco muchísimo que nos atienda estando en plena reunión de comisión, estamos a disposición, y bueno, volveremos a hablar. No, al contrario, un gusto y a disposición. Hasta luego. Gracias. Hablamos con Gabriela Brower, de Conning, diputada nacional de la UCR por la provincia de Córdoba, y presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. y y y y